Hola, soy Madame Miércoles y en este vídeo te voy a enseñar a realizar a hacer un separador para las páginas de libro o marca páginas. Así que comenzamos. En una cartulina hacemos un cuadrado de 7 x 7 cm. Y dibujamos otro igual encima de este. Y otro a la izquierda. Así. Dividimos este cuadrado a la mitad. En diagonal. Y en este otro igual. Borramos esta línea. Y esta otra. Ahora recortamos por aquí. Y borramos las líneas del lápiz. Ahora marca con la tijera estas líneas. Como estás viendo. Por ahí lo doblamos. Así. Dobla este pico hacia adentro. Y este de fuera lo pegamos con pegamento. Así. Encima. Que quede como un bolsillo. Ahora es decorarlo. Yo le voy a hacer unos ojos grandes con pestañas. Y una gran sonrisa. Y de adorno un lacito. Ya tenemos nuestro marcador de páginas. Muy fácil y muy chulo. ¿Verdad? Bueno. Pues espero que te haya gustado el vídeo. Y nos vemos para el siguiente. Y luego es que terme como un foco de vertical y atrapa un maldito. Y es absolutamente bueno.